Después de echar las campanas al vuelo, los feligreses del macuspano nuevamente volverán a la estrategia de los pretextos y las excusas, acto conocido vulgarmente en los bajos mundos como echar maromas. Ante la noticia de las órdenes de aprehensión sobre los Zoya, exdirector de Pemex y Ancira, el dueño de altos hornos, los adoradores incondicionales del heroico ganso de macuspana le dieron vuelo a la hilacha. Les voló muy lejos la imaginación pues ya veían a Peña Nieto en la cárcel. Seguramente pensaron que dándole continuidad a la investigación sobre corrupción se comprobaría la entrega de recursos de la petrolera brasileña a los Zoya para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto, lo cual era una jugada de fascinación, una carambola a dos bandas, porque al mismo tiempo se demostraría el financiamiento desde el extranjero al PRI y de acuerdo a la ley electoral debiera retirarse su registro a este partido político y con estas dos acciones estaría cumpliendo en gran parte el compromiso de la cuarta transformación de acabar con la corrupción, es decir meter a la cárcel al personaje que encarna la corrupción en nuestro país y desaparecer para siempre al partido que durante tantas décadas hundió a México. Suena maravilloso ¿a poco no? Pero como diría mi abuela, Dios no cumple antojos ni endereza jorobados, así que la ilusión solo les duró 24 horas. La frustración llegó cuando al día siguiente Andrés I en la mañanera reiteró que como hombrecito mantendrá el compromiso del punto final, que no es otra cosa que respetar el pacto de impunidad con Peña Nieto y el PRI y que él solo le dará continuidad a las investigaciones que ya estaban en curso e iniciadas en la administración anterior. Pero lo peor, las investigaciones no están relacionadas con el actuar corrupto con la petrolera brasileña sino con la compra en Veracruz de una planta de fabricación de fertilizantes, compra que se realizó con dinero sucio, es decir los Oya y Ancira solo serán chivos expiatorios. Sin duda la liberación de las órdenes de aprehensión es producto de una decisión política, una respuesta para distraer la atención de la opinión pública, además de parar la caída de López Obrador en las encuestas, y más cuando el descontento popular va en aumento ante la ineficiencia del Estado mexicano por el estrangulamiento económico, la inseguridad y la parálisis del sistema del sector salud. Pero también hay que señalar claramente que la liberación de las órdenes de aprehensión buscaron beneficiar a Morena en los procesos electorales en curso. Al parecer el proceso electoral está viciado, las filtraciones noticiosas dieron pauta a los amparos, hay improvisaciones legales que ocasionarán que los procesos sean largos y que no sean contundentes, por lo que ambos podrían evadir la cárcel, con lo cual quedaría la duda si fueron errores que facilitaron las cosas en beneficio de los acusados o la ineficiencia de la fiscalía, lo que sería muy grave para la legitimación de la política anticorrupción que tanto grasnó el GAN. Estaremos expectantes a lo que está por venir y cómo será el desenlace de esta dramática historia, digna de cualquier narcoserie producida por Don Epidmenio Ibarra. Sigue nuestras redes sociales en Alterno 180, espero tus comentarios.